Con la participación de cientos de niños en el municipio de Tecuanapa, este fin de semana celebraron el Día de los Reyes Magos en la cancha central de la cabecera municipal, en donde hubo show de payasos, concursos, regalos, juguetes, entre otros. La primera edil tecuanapanense, Carminiliana Castillo Ávila, dijo que los Reyes Magos llegarán a todas las comunidades de Tecuanapa para entregar los juguetes. Celebrando a los reyes del hogar, a los niños, a las niñas de todo nuestro municipio, desde días pasados, iniciamos con nuestra caravana de entrega de juguetes a todas nuestras comunidades del municipio de Tecuanapa. Vamos a seguir porque, bueno, obviamente todavía nos faltan, pero que no tengan duda nuestros pequeños que vamos a llegar hasta el último rincón de nuestro municipio, deseándoles siempre paz, felicidad y que tengan la mejor niñez de su vida. Posteriormente, la autoridad de Tecuanapa, que preside Carminiliana Castillo Ávila y su equipo de trabajo, hicieron entrega de juguetes a las niñas y niños presentes. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.